Costa Rica entera ayudó a los damnificados por el huracán Oto, pero la segunda parte del rescate apenas comienza. En este verano visite Golfito, Corcovado o Tortuguero, admire el río Celeste, disfrute las aguas termales o las playas guanacastecas, dese una vuelta por el territorio maleco, compre frijoles de upala o quesos y cacao de bagases, vaya a pasear, descanse, coma, diviértase, que mientras disfruta, ayuda a que ellas y ellos se levanten de nuevo. Gobierno de la República